A toda la raza, vemos que ya está llegando más y más raza, pues sean bienvenidos, pues nos invitamos a que consuman ahí en la barra compadre y recuerden que es a beneficio de este gran evento. Como no por ahí también queremos saludar a nuestros grandes amigos y hermanos de la música, grandes amigos de los Jairas compadre que ya en breve se verá estarán por todos ustedes, actuando por todos ustedes. ¡Vamos rápidamente, rápidamente, rápidamente! Vamos a enreverdar un tema del grupo duelo para toda la gente bonita que... los románticos que tenemos en esta noche. Interpretamos para ustedes con mucho gusto, se llama Adicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!